Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Muy buenos días El Salvador. Gracias por estar pendientes de la señal de Canal 21 y sobre todo su espacio de entrevistas, Diálogo. Esta mañana de viernes, recordemos que es la edición especial donde se analizan los diferentes temas que durante la semana han sido noticias y que competen a los salvadoreños. En este viernes 7 de agosto del 2020, muchos ya finalizaron sus vacaciones agostinas, otros que hicieron puente y que hasta el día lunes se van a presentar hacia sus lugares de trabajo. Esta mañana tengo como invitados acá en el estudio al licenciado Marvin Aguilar, a quien aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Un poco disculparme de algo afónico de la garganta de tanto andar hablando por todos lados, así es que me disculpo si se me ve con bajo volumen. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña en el estudio el licenciado Carlos Araujo, a quien también le doy la más cordial de las bienvenidas, licenciado Araujo. Muy buenos días a todos. Un gusto estar por acá con ustedes para comentar los temas de la semana. Hoy el licenciado Valdivieso no nos estará acompañando, nos iba a acompañar vía Skype, pero lamentablemente tuvo problemas con la conexión a la Internet. Pero bueno, vamos a iniciar en esta situación donde todos hablábamos que en el mes de agosto los comerciantes hacían su agosto, pero lamentablemente con la cancelación de las vacaciones agostinas. Son muchos los micro, pequeños, medianos. La gran empresa todavía nos ha visto grandemente afectada, pero sí, lo que es la micro y la pequeña empresa sí. Vamos a empezar a hacer el análisis este día viernes de la cancelación de las vacaciones agostinas, cómo ha afectado también la economía de los pequeños empresarios. Vamos a empezar con el licenciado Carlos Araujo. Bueno, mira, yo creo que esta situación económica del país en general es lamentable, o sea, no solo es el impacto ocurrido y obvio sobre la generación del movimiento económico que se da alrededor de las vacaciones agostinas, que es un impacto significativo y que al final de cuentas si fuera solo en esta vacación nos podríamos circunscribir exactamente solo la semana de vacaciones a estos 10 días que normalmente la gente sale a diferentes puntos del país, pero es que esto ya se viene a sumar, o sea, viene siendo como la cereza del pastel de la grave situación económica en la que el país se encuentra. O sea, ya esto es insoportable. Yo creo que continuar más tiempo bajo esta condición de una paralización económica, con este apagón económico, que independientemente que no haya ninguna ley que regule u obligue a permanecer cerrado, pero los empresarios son conscientes de la situación que se vive, pero también al mismo tiempo las empresas están exigiendo ya una vuelta a la operación y a la normalidad bajo los protocolos de bioseguridad que todo el mundo está implementando. O sea, esto de la pandemia es algo que no se va a terminar, que no habrá vacuna en el corto plazo, por lo tanto, yo creo que ya es reiterativo y demasiado repetitivo que tenemos que aprender a convivir con ella. ¿Se puede? Sí, claro, se puede. El mundo lo está demostrando, que de repente vienen picos en algunos lugares que se sale esto de control y se tienen que tomar medidas adecuadas para poder controlarla. Pero yo no sé si ustedes han visto inclusive que salió una noticia relacionada a la Cepal en el que dicen que solo en el tema de exportaciones hay cuatro países centroamericanos que han crecido durante estos últimos cuatro meses, solo El Salvador no. ¿Por qué? Es obvio, por la paralización económica en la que nos encontramos. Y el agravante de todo esto es que no estamos haciendo nada. O sea, simple y sencillamente se terminó la cuarentena en alrededor del 15 de junio creo que fue, ¿verdad? Aproximadamente ya tenemos casi los dos meses cumpliendo sin el término de la cuarentena y sin ninguna regulación. O sea, y sin ningún plan. Porque eso es lo más triste de todo esto, que no hay ningún plan que nos permita tener certidumbre o la certeza de que esto va para bien o que esto va planificado de alguna forma. O sea, yo de verdad ya no comprendo, no entiendo cuál es la necesidad del gobierno de no sentarse a dialogar con las instituciones correspondientes como la constitución lo manda en función de lograr los acuerdos aunque sean parciales o necesarios. Si lo ves desde el punto de vista de ellos, de que no se satisfacen con lo que se les está dando, al menos algo hubieran logrado para poder continuar ya en una vida normalizada. O sea, de verdad, día a día yo los invito a ustedes y a los que pueden salir regularmente que vayan a ver el montón de rótulos ya de se alquila de locales comerciales de pequeños y microempresarios. El montón de gente ya comentando que han tenido que cerrar definitivamente sus negocios y esta afectación económica va a ser algo que vamos a lamentar por muchísimo tiempo. O sea, la destrucción del aparato económico salvadoreño a raíz de la falta de una voluntad de diálogo del órgano ejecutivo de este país nos va a llevar a una crisis como nunca la hemos visto. Consuma era una de las ferias que todo mundo esperaba, sobre todo la población salvadoreña para salirse a distraer, pero también los micros y pequeños empresarios. Y se dice que hoy con la implementación del hospital El Salvador en el CIFCO, pues alrededor de 500 micros y pequeños empresarios han dejado de percibir 40 millones de dólares, que era lo que se percibía en esos 12 días de feria. Y si a esto le agregamos también lo que decía la ministra de Economía, María Allem, y el ministro Francisco Alaví, el de Salud, que todavía, quién sabe si vamos para el 20 con la reapertura de la segunda fase, licenciado Aguilar. Es innegable que hay una situación económica crítica para la mayoría de medianos y pequeños empresarios y va a ser impostergable una política de reactivación post pandemia por parte del gobierno. Y esto obviamente cae en el gabinete económico. Así es que sería bueno y esperamos que ya estén trabajando eso para presentarlo para toda esa mediana y pequeña empresa que, como Carlos lo decía, está preocupada porque ya muchos están cerrando los negocios. Ahora bien, yo no sé si poner en la balanza haber desaparecido CIFCO por un hospital sea, digamos, oportuno hacerla. Vivimos obviamente una época bastante anormal en el sentido de la crisis sanitaria y deben de ponerse toda la infraestructura del Estado al servicio del tema de la salud. CIFCO se puede recuperar una vez que se vuelva a la posibilidad de levantar las medidas sanitarias. O sea, yo no creo que deba de verse como que se ha perdido algo. El hospital está cumpliendo una función y es bueno que haya más hospitales. Es que debería de haber más hospitales. Yo entiendo que eso es temporal. CIFCO se puede recuperar para lo que era. No, ya dijeron que no. Pero ahorita, pues sí. Ya el gobierno dijo que va a ser permanente. Por eso, pero otro gobierno puede cambiar eso. Entonces, esa situación puede reevaluarse en la medida que el país salga de esto. Además, hay que acordarse que esa zona era destino turístico, si te acuerdas. Estaba pensada como un destino turístico. Y obviamente hay que la emergencia demanda eso y habrá que replantearse más adelante si eso se continúa. No creo que la discusión tenga que ser perdimos CIFCO y por un hospital. Claro. Pero lo importante de esto creo que es la crisis económica que se percibe. El gobierno obviamente sigue haciendo cálculos de cuándo aperturar la economía. Está la... Faltan qué? 13 días, ¿verdad? Para ver si las condiciones lo ameritan. Porque recordemos algo, en esta fase va a entrar el transporte público. Entonces, y más allá de lo que dicen algunos analistas sobre que el transporte público es falso, que es un foco de contagio, efectivamente sí puede ser, digamos... Mal administrado, definitivamente. Exacto, exacto. Pero un buen transporte público en buenas condiciones es mejor que el transporte ilegal y los camioncitos y los picantes. Estoy de acuerdo. Lo que sucede es que esto ya nos enfrenta a otra realidad. Que el sistema controlado que tú dices es una persona por asiento, nadie de pie. Ya lo probamos. Claro, claro. Aquí ya se probó eso. Pero la realidad económica te exige entonces que subsidies aún más el transporte público. Claro. Y estamos subsidiando otro montón de cosas, ¿por qué no vas a subsidiar eso? Entonces, lo del aumento al subsidio y todo eso tendrá que ir a la Asamblea Legislativa. Entonces, ya deberían de estar discutiendo los diputados eso, si van a dar el subsidio o no, porque faltan 13 días para eso y ya va a venir la queja de los transportistas. Y quien pide el fondo ese es el gobierno. Exacto. Que ya venció el decreto. Exactamente. Entonces, eso tiene que ir otra vez a la Asamblea. Ahora bien, yo más que culpar al Ejecutivo y al Legislativo, fíjate, vamos a, voy a, ya que estoy en el puesto de Julio, voy a hacer un señalamiento a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional. Ellos tienen a, o sea, ya está claro que el Legislativo y el Ejecutivo no se van a poder poner de acuerdo. O sea, eso es más que evidente. Cayeron en la trampa de Tucídides, ¿verdad? En vez de evitar la confrontación, han polarizado más la situación. Bien. Entonces, la Sala de lo Constitucional tiene que fallar sobre el decreto 661, que no lo ha hecho y que no sé por qué no lo ha hecho. Procedimiento. No, va de acuerdo, pero apremia el país, pues, ¿verdad? Estamos a 13 días de iniciar la segunda fase y esa ley podría ayudar a tener más o menos un parámetro de cuándo es que vamos a volver a la nueva normalidad, pues. ¿Verdad? Entonces. Es que se pueden hacer cosas, Marmín. Aún sin eso, pues. De acuerdo, pero acuérdate que como la polarización es tal, tiene que ver el árbitro que la Constitución misma manda para que ponga orden en qué es lo que van a hacer todos o qué va a prevalecer en este debate. Definitivamente la confrontación no hay que verla como algo, digamos, malo. La confrontación, si es productiva, es buena. Pero mira dónde nos tiene la confrontación ahora. Lo que hay es una confrontación estéril. Es una paralización económica que no solucionará ni la pandemia ni la economía. Es una confrontación estéril. Estoy de acuerdo contigo en eso. Y lo que tiene que hacer, digamos, el gobierno es pensar un plan económico porque, yo sigo insistiendo en esto, el manejo del estrés pospandemia, si la gente percibe que no se le ha ayudado, si se van a perder más empleos todavía, si la gente siente de que no llega lo suficiente, va a haber una especie de shock de que esto se va a reflejar el 28 de febrero. Para bien o para mal de los partidos políticos se va a reflejar el 28 de febrero. Y lo que deberíamos de evitar es que la gente tenga que llegar a ese recurso, ¿va?, de castigo o premio para hacer reaccionar a los políticos de que hay un problema económico serio. No sé si tú has visto el informe de ISEFI sobre el nivel de endeudamiento, ¿no? Llegar al 92% del PIB es complicado para una economía como la nuestra. Somos el que más vamos a decrecer. Tenemos la tormenta perfecta. Y somos el que más estamos endeudados en la región. Menos exportaciones, más endeudamiento, paralización absoluta de la economía. Entonces, esto no se trata de ser, digamos, un pájaro de mal agüero, pero sí debería de enviar el Ministerio de Economía señales de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que se va a hacer, ¿va? Porque ahí va a estar la gran responsabilidad, digamos, de reactivar o no, o de salvar a la mediana y pequeña empresa, que es la que da el trabajo en el país. Pero yo creo, Marvin, que en la medida que no necesitas en este momento un gran plan de reactivación económica, si lo que necesitas es permitir que la gente trabaje, que empiece a ser productivo. ¿Por qué? Porque cada día que pasa agrava la crisis de cientos, de miles de micros y pequeños empresarios que los están obligando a cerrar definitivamente. O sea, y esa consecuencia es para las familias de los empleados de estas personas, para los mismos empresarios, que no tendrán de ninguna manera cómo pagar su comida, los colegios de sus hijos. O sea, las consecuencias son tan duras que esta gente no podrá esperar un plan. Un plan son de mediano y largo plazo. Los beneficios que poder ver ahora necesitamos de alguna manera empezar a trabajar de verdad y en orden. Y eso lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer la clase política, lo puede hacer con el sector empresarial, lo puede hacer con las alcaldías mismas como tal. O sea, es que olvidémonos ya de que si va a fallar o no va a fallar la corte con el 661. O sea, qué bueno que falle en lo más corto plazo que pueda, pero en este momento hay unos procedimientos de ley que obligan a que le trasladaron 10 días al gobierno hábiles y hasta que el gobierno responda son 10 días más hábiles para el órgano legislativo. Así que en esos 20 días hábiles nos vamos a llevar más o menos todavía un mes más. Bueno, países como Costa Rica ya han implementado ese sistema de que los empresarios indistintamente en cada una de las fases como se tiene aquí proyectado que se vayan abriendo poco a poco, Costa Rica ha dado muy buenos resultados con esta reapertura, aunque no sean las 8 horas laborales, pero por lo menos parte de ese tiempo es vital para los empresarios, como lo está diciendo el licenciado Araujo, porque ya muchos cuando se abrió la primera fase solo fueron nada más a recoger sus cositas y a cerrar y como decía un montón de locales en alquiler, otros en venta y es preocupante la situación porque quién sabe si vamos para el 20 de agosto con esta reapertura. Es que yo no sé si vamos a llegar al 20 de agosto con una operación normal. Osvaldo, tienes los casos que se han dado esta semana, si se ha mantenido 400. Bueno, 439 fue el pico más alto el día martes, es el pico más alto que hemos alcanzado. Y se ha mantenido 400. Sí, es que sabes que ese es el otro tema, ¿te acordás? Bueno, ojalá que esperemos que de aquí a 13 días baje eso. ¿Te acordás? El viernes pasado yo les enseñé una gráfica acá que otro medio de comunicación había dado de la semana en donde veías una estabilización ya de los casos en alrededor de los 400, inclusive con una leve disminución en los últimos tres días. Ese fenómeno se sigue dando. Se fue hace una semana. Ese fenómeno se sigue dando. Y yo preguntaba, ¿por qué? O sea, si no hay regulación, si no hay nada que inclusive a nivel estatal te diga estamos combatiendo el virus. Entonces, con los hospitales y eso está claro, todo el mundo, la misma OMS te está diciendo el hospital no va a detener el contagio, el hospital solo te ayuda para pedir y cachar los enfermos que producen los contagios. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí es donde también hemos visto en esta semana una noticia sobre el tema de las alcaldías y se lo dije yo ese día viernes pasado acá. Las alcaldías, bien o mal, algo han estado haciendo. Hay alrededor de 12 alcaldías que han estado haciendo algunas operatividades vinculadas a una asesoría del colegio médico de trabajo en territorios. Y eso son algunas de las alcaldías grandes. Entonces, ese tipo de trabajo, y que es lo que yo vuelvo a insistir, el gobierno en este momento podría sentarse con el sector privado y con las alcaldías para diseñar un plan en los territorios. Mira que bien recibido se vio el tema de los carritos estos móviles para las pruebas que también llevar un carrito a un municipio de estos grandes contagios por tres horas no te va a resolver mayor el problema, pero yo creo que es más para firmar un spot que para otra cosa que lo llevaron. Pero ese tipo de operaciones en el territorio, el gobierno central trabajando con las alcaldías y diseñando una apertura ordenada, aún sin ley, en concordancia con los empresarios. Imagínate Marvin, tú de San Miguel que conoces muy bien. Allá está la Cámara de Comercio, creo que es la organización más fuerte que hay del sector como tal. ¿Qué pasa si te vas y te sentás y diseñas para San Miguel y con la alcaldía municipal un plan? ¿Un plan de qué? De combate en los territorios, de atención a los ciudadanos. Mira que esto de ir a las casas a buscar a los contagios, de darles medicamentos, de poner estos servicios de telemedicina que se están operando en este momento, de darles hasta vitaminas para fortalecer sus sistemas de defensa. Y por otro lado, tener un buen sistema de hospitales que te permita atender los casos que te dan. Y los empresarios abriendo sus negocios con todos los protocolos establecidos, el transporte ordenado, las ventas en la calle ordenadas. Creo que no necesitas ni ley para poder hacer las cosas. Fíjate que el caso de San Miguel que se ha convertido en parte de... Ya es uno de los principales focos de contagio. Tiene mucho que ver, digamos, la ausencia o la omisión de la alcaldía municipal en relación a cómo ha manejado, digamos, desde sus limitantes como alcaldía, esto de la pandemia. El alcalde Pereira debería de revisar su inacción o su omisión en relación a esto, porque algo de responsabilidad hay de las autoridades locales de que San Miguel ha llegado a esos niveles de contagio. Cuando él cerró el mercado, resulta que el mercado se volvió nocturno, fíjate. Tú ibas a las 11 de la noche, 12, 1 de la mañana y toda la gente del mercado que no podía entrar... A la calle. ...estaba en la calle. O sea, eso fue notorio, eso se vio. Bueno, yo lo fui a ver y la gente estaba sin mascarilla, la gente estaba asinada. Y todo eso se puede resolver. Y eso fue antes de que se dijera de que, digamos, éramos el epicentro o uno de los epicentros. Entonces, tiene mucho que ver, obviamente, el papel de las alcaldías. Mira, hay una cosa que está pasando en el mundo y no sé si tú viste la... Y recomiendo a la gente que vea la conferencia de prensa que dio el presidente de la OMS, ¿verdad? Y prácticamente, todo lo que dijo fue, sálvese quien pueda. No se hagan esperanzas con la vacuna, sean cautelosos. Está bien que haya cuatro vacunas posibles, pero todavía no hay certeza, no se estén creyendo eso. Y lo más interesante, dejó entre líneas esto. Que ya lo de una cuarentena lo ven inviable y que lo que hay que esperar es que surja esto de la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa esto? Que le dé el COVID a quien le tenga que dar y que se muera quien se tenga que morir. Pero la restricción de la cuarentena es una figura que la OMS, incluso para países como los nuestros, no está contemplando. Y si te fijas, casi prácticamente todo el mundo está abandonando la idea de un encierro total para dejar que opere la inmunidad de rebaño. Pero no es para dejar que opere eso. Es que básicamente eso es. No, porque las consecuencias económicas de un encierro prolongado van a ser peores que la misma enfermedad. Claro. O sea, la enfermedad se puede administrar, se puede administrar. ¿Qué dijeron los británicos el miércoles? Oxford ha lanzado un estudio que está por sus pares científicos, tienen todavía que confirmarlo. Y es que habitualmente se cree que la inmunidad de rebaño da cuando puede aplicarse, cuando le ha dado a la mitad de la población. Si a la mitad de la población le ha dado el COVID, quiere decir que ya se puede soportar, el país lo puede soportar. Ellos han llegado a descubrir que con el COVID puede ser entre el 10 y el 20 por ciento, ya no el 50 por ciento, para hablar de que hay inmunidad de rebaño. Eso está por comprobarse. Los británicos lo han anunciado el viernes. Pero es que ni siquiera se sabe si hay inmunidad, si ya se probó que tres meses después que te ha dado te puede volver a dar. Algunas personas lo han padecido. Entonces, ni siquiera puedes planificar en base a una cosa de esas. Claro, claro. Pero, pero la, la, digamos la, la, lo que ha dicho la OMS básicamente es eso, sálvese quien pueda. No tanto así. O sea, cuando vos. La OMS lo que te está diciendo es, miren, como esto es algo nuevo, es un virus diferente, es un virus que no salía como era. Pero ya no están dando alineamientos. No, por eso, pero es que ya se dieron cuenta después de cuántos, cinco meses aproximadamente de estar en esta crisis, creo que se han dado cuenta de todos los errores cometidos. Y eso es válido. O sea, nadie tenía la receta mágica de cómo administrar una crisis. Pero la práctica te va dando los caminos y los errores que has cometido. O sea, es evidente. Esto es un tema de salud, es una epidemia que se puede controlar. Y hay. Se puede, como minimizar y tener ahí focalizada en determinado momento para atenderla con buenos hospitales. Y hay que decirlo también, en este caso, como este es un país que, que no, nunca ha apoyado a la ciencia, va. Entonces, fíjate que en vez de ponerse a escuchar a los científicos, de ambos bandos, fíjate, de ambos bandos. Sí, escuchamos a los venezolanos. No, no, pero me refiero, escuchamos que este no me cae bien porque es amigo de aquel otro y el otro tampoco me cae bien porque este le hace caso a este otro. Cuando lo que debería de haber, y esto es un llamado también para la academia y para los científicos en este país, que el que haya partido los políticos en bandos científicos implica también que la, digamos, la ciencia, la academia en este país no es importante porque lo que debería de haber es una sola voz de la comunidad científica, de la comunidad académica, va. Y es que la hay. Sin que, no, 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 lo que sucede. Si la que no está ahí metida en esa misma voz es la que ya tiene contratada el gobierno en su ministerio. No, pero hablo, por ejemplo, de que el consenso entre, si tú quieres, el colegio médico y, por ejemplo, el personal del Ministerio de Salud, que es el que está ahí, va, porque a veces definitivamente, va, el colegio médico tiene su, su, digamos, sus métodos y tendrá su, su, su observatorio que dijo que iba a ser. Y son los maestros de los doctores en los hospitales. Pero, pero, pero no dejan de tener sesgo, va, que está bien, yo no digo que eso sea bueno o sea malo. Yo no les he visto un sesgo más que su interés científico de ser escuchado. El gobierno se queja de eso, va, te digo la posición. Eso es correcto. Pero también el gobierno tiene, en el Ministerio de Salud y en el Seguro Social, otro, si querés, personal, que también es importante escucharlo porque ellos están en la primera línea. Ellos son los que ven los casos a diario. A ellos se les muere la gente. Entonces, de alguna manera debería, lo que te quiero decir, a través de la ciencia. Unir criterios. Ellos y sobrepasar ellos a los políticos. Pero es que la política se ha sobrepuesto sobre eso y no lo deja. No es que no quieran, es que no los dejan. Vamos, los científicos deberían de sobrepasar ellos eso porque, que fue lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que tuvieron finalmente que callar a Trump. Bueno, Trump va a regañadientes, que no le cae muy bien el... La mascarilla. No, el especialista mismo que dirige todo este tema, que no le cae muy bien, pero el tipo ahí sigue. Exacto. Y siguen haciendo lo que el tipo dice. Claro, claro. Es que eso es lo que pasa aquí. Aquí se ha sobrepuesto lo político por sobre lo científico, sobre los expertos de salud como tal. Hace poco vi, vi que estuvieron, no sé si aquí, no me acuerdo, dos médicos del colegio médico. Y les preguntaban precisamente sobre el equipo de especialistas del Ministerio de Salud, que todavía hasta este día están esperando sentarse con ellos y que el gobierno los dé a conocer. Porque, porque ni siquiera en eso han podido ponerlos al frente a estas personas para poder hacer una discusión científica clara. Es que, de verdad, cuando lo político se está sobreponiendo al interés de salud, estamos con los resultados que tenemos. Es que yo vuelvo a insistirte, no necesitas ni leyes siquiera. Con las herramientas que ya tiene en este momento el órgano ejecutivo, podría estar haciendo muchísimas cosas, muchísimas cosas en temas de salud con los gobiernos locales, con el sector empresarial. Inclusive, este tema de que las empresas estén cerradas en este momento, los centros comerciales estén cerrados en este momento, no hay ninguna ley que los obligue a cerrar. Es una voluntad del sector empresarial de cerrar, ¿para qué? Para evitar que haya más contagios. Pero, ¿no pueden seguir así? ¿No pueden continuar así? Eso, a mí me da risa que a veces dicen los grandes centros comerciales, si esos tienen dinero. No, si es que al interior de ese gran centro comercial hay cientos de pequeños empresarios y de micro empresarios, de que, ¿cómo van a hacer después de cinco meses de estar cerrados para pagar la renta de ese lugar? ¿Tú crees que el gobierno va a asumir la responsabilidad de pagar esa renta? ¿Qué le toca a ese micro empresario? Cerrar. Eso es lo único que le toca. Y volver a abrir será imposible para él. ¿Por qué? Porque está endeudado totalmente. Todavía están esperando el apoyo de la planilla, de los MIPIMES, con el famoso FIDEICOMISO. Todavía, o sea, eso, un tema que se anunció al inicio de la pandemia, porque ahí se creó, te recordás, los mil millones de dólares, cuatro meses después siguen esperando un subsidio del 50% de dos meses y todavía no se sabe cuándo va a llegar. O sea, es que con ese tipo de apoyos es imposible reactivar la economía de este país. Las consecuencias serán duras. Estamos comenzando a ver la punta del iceberg de las consecuencias económicas que traerá la mala gestión económica de esta pandemia. A mí me preocupa eso último que tú has dicho, la situación económica que se avecina porque todos los indicadores dicen que será dramática. Bueno, necesito ir a la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir analizando estos y otros temas. No nos cambie, por favor. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en esta mañana de viernes 7 de agosto. Estamos en vivo transmitiendo desde los estudios de la colonia Escalón a las 7 con 5 minutos. Bueno, y retomando el tema de lo que estábamos hablando también de la exportación a nivel centroamericano, Nicaragua es el país que va a la cabeza a pesar de no tener una ley de emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Cuál es la lectura al respecto, licenciado Araujo, de esta situación? Mira, ya como lo habíamos comentado al inicio, yo hice alusión a un informe de la Cepal, en donde decía, hizo un informe sobre el impacto económico que tendrá la pandemia a nivel económico en la región latinoamericana, donde habrá, dicen ellos, un decrecimiento de un 23% de las exportaciones o del comercio internacional aquí en la región. Pero destacan que en Centroamérica, al contrario, hay cuatro países que han tenido un crecimiento de sus exportaciones. Ellos son Honduras, Guatemala, Costa Rica, creo, y Nicaragua. Lo que me llamó la atención es que los crecimientos que proyectan, que han tenido, perdón, entre enero y mayo, o sea, esto no es una proyección, sino que el crecimiento entre enero y mayo de este año, en Costa Rica ha sido del 2%, Honduras el 2%, Guatemala el 3%, y Nicaragua dice el 14%. Esto es normal en Nicaragua, esta gran distancia que le lleva al resto, porque allá en ningún momento se ha paralizado su economía. Nicaragua no ha tomado la más mínima medida de controles de la pandemia y de paralización económica. Yo creo que tampoco podemos llegar a ese extremo, porque creo que sí es una irresponsabilidad de parte del gobernante nicaragüense no haber tomado ninguna medida que protegiera la vida y la salud de sus conciudadanos. O sea, Nicaragua en las estadísticas mundiales reporta una muy baja incidencia de los efectos de la pandemia a nivel de muertes y contagios, pero eso es porque bajo el régimen dictatorial que tienen pueden administrar y controlar absolutamente toda esta estadística. No es que no haya pegado con fuerza en Nicaragua la pandemia, sino que simple y sencillamente han ocultado la información. Pero creo que lo rescatable, y entre comillas, diciéndolo como rescatable, es que ahí está un ejemplo. En aquellos países donde sus sistemas productivos están funcionando, la productividad a qué lleva? A que haya exportaciones, a que la gente pueda seguir viviendo internamente porque hay generación de ingresos. O sea, yo creo que eso es lo que no podemos perder de vista en este momento, que no podemos paralizar la economía en el mundo, ya está demostrado que puede seguirse funcionando, teniendo los casos controlados, teniendo medidas adecuadas para que la gente pueda operar adecuadamente y poder seguir viviendo en base a la generación de ingresos para su familia. Es que este es un tema, es un tema de vida también. O sea, la forma que tenemos en el planeta en general de subsistir ya no es salir al campo a cazar mamuts, para poder llevarle comida a la gente o llegar a cualquier lugar y recoger las cosechas. Ahora tienes que trabajar para poder llevarle bienestar a tu familia. Y esa es la única forma, es poder saber administrar este problema y tener las medidas adecuadas en los lugares de trabajo para que la productividad no se detenga absolutamente porque de alguna manera está siendo afectada. Aún estuviéramos trabajando en este momento con medidas y protocolos sanitarios, ese siempre habría un impacto económico por toda la operatividad que hay que implementar con los protocolos sanitarios. Y de por sí no tenemos ninguna regulación, no están los protocolos implementados y tenemos a todas las empresas postradas, definitivamente los efectos ya lo estamos viviendo. La mayoría es salvadoreño y te lo digo con esa propiedad, ya lo estamos viviendo. Yo me incluyo en eso, tengo cuatro meses de estar totalmente paralizado en donde la situación económica de mi familia está siendo totalmente afectada con eso. Hay una cosa que podemos ver en el área y es el modelo sueco a través del gobierno nicaragüense de no cerrar el país, incluso en un primer momento, en los primeros meses negar la gravedad de la pandemia. Sí ha habido voces disidentes en Nicaragua sobre la cantidad de muertos y la ocultación de las cifras, pero lo que a mí me llama la atención, fíjate también, como esto es responsabilidad compartida, es ¿y qué propone el sector privado o tu partido para, digamos, reactivar la economía? O sea, no hay una, tú bien lo has dicho, no hay una ley que impida, por ejemplo, que los centros comerciales estén cerrados, pero ¿cuál es la solución? O sea, si Ortega sacó el modelo sueco, ¿cuál es el modelo que es contrario a lo que el gobierno está diciendo? A mantener la economía como está. Puedo entender las críticas a que esté cerrado, pero no hay una ley que obligue a eso. O sea que, por poner el caso, los centros comerciales podrían abrir mañana. En Costa Rica hay un centro comercial igualito que Multiplaza. Ya está operando. Claro, pero el punto es, ¿y cuál es la solución? La solución es la voluntad del gobierno para poder sentarse con los sectores y diseñar un plan. Esa es toda la solución. Pero no hay una ley. No necesitas ley para eso. No la hay. No la necesitas. No hay ley para cerrar y por lo tanto no hay ley que te impida cerrar. Claro, pero también tienes una responsabilidad. Pero lo que, por eso, pero lo que tú ves desde parte del sector privado es una luz. No sé si entiendes mi punto. Hay un discurso hegemónico que es el del gobierno. Y todo el mundo está esperando, entiendo yo, que el gobierno cambie ese discurso hegemónico. Por lo tanto, mientras no lo cambie, el sector privado es víctima de este discurso hegemónico. Y llegará un momento. Por la crisis económica. Y llegará un momento en que ya no le harán caso a ese discurso del gobierno. Pero entonces. Si sigue esto así. Bueno, pero entonces ¿por qué no hacerlo ya? No, porque son responsables, están esperando un cambio. Es que yo no estoy diciendo que abran sin las medidas que tienen que abrirse. Pero el planteamiento de COP. Hay una cosa en política que es importante, mira. Es el discurso hegemónico. Si no se lo quitas al otro, entonces. Es que esto, vuelvo a insistir. O sea, ¿cuál vas a seguir? No es un tema de discurso. En Nicaragua, ¿por qué el discurso hegemónico finalmente de Ortega se impuso? Porque hay una dictadura, simple, sencillamente. Pero también, fíjate bien, el nivel de crecimiento de exportación. Por eso, pero... Entonces, no hubo, digamos, los empresarios dijeron, bueno, sí, la gente se andaba muriendo en las calles en Nicaragua. Pero hay un resultado económico. O sea, es decir, aquí se privilegió, si tú quieres, la salud. A costa, te puedo aceptar también, de grandes daños a la economía. Pero en Nicaragua fue al revés. O sea, ya se ha privilegiado la economía, ¿verdad? Y se ha tenido que asumir el costo ocultando cifras, digamos, no diciendo realmente lo que pasa para no alarmar a la gente y no levantar a la gente en contra del gobierno que pueda parecer que no le importa la salud, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cerca dos ejemplos de cómo se ha manejado esto. No sé, ¿qué se puede decir? Que ha sido bien lo que ha hecho Nicaragua porque ha tenido un crecimiento económico a pesar de la crisis o nosotros, que somos los que menos hemos crecido por estar privilegiando la salud. Entonces, lo que debe de hacer el sector privado que no veo es el plan alternativo al discurso hegemónico del gobierno. Porque solo estar diciendo, miren el gobierno, miren el gobierno, ¿qué te dice la encuesta? Que si bien la nota del presidente es 7.6, que no es mala, pero la nota de los diputados, que son los otros protagonistas de la confrontación, es de 3. Siempre ha sido así. Va, perfecto. No es nada nuevo. O sea, si lo nuevo es el bajón que tuvo el presidente. Entonces, si te fijas, aún así sigue el presidente estando en una muy buena posición en esta discusión, ¿verdad? ¿Qué hacer o qué no hacer? Pero Marvin, esto no es un tema de egos, no es un tema de calificaciones gubernamentales y no es un problema de confrontación entre órganos de Estado. No, yo me estoy auxiliando en las encuestas para analizarte la percepción. Entonces, el rol de la empresa privada, te voy a poner un caso, yo no he escuchado al sector privado hablar sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico y que eso tiene mucho que ver con lo que comemos y tiene mucho que ver con lo que, por cierto, no venden en esos centros comerciales. ¿Veas que tú decís? O sea, si no hay vacuna, si no hay un tratamiento… Es que la responsabilidad del empresario no es fortalecer tu sistema inmunológico. El empresario lo que hace es vender cosas para hacer una economía productiva. Pero sí, ¿sabes qué es? Estoy de acuerdo, pero te voy a poner el caso mexicano. La mayor cantidad de muertos en México por el COVID ha sido gente con diabetes y eso tiene que ver mucho con las bebidas gaseosas que se consumen en México más que en Estados Unidos. ¿Y por qué el Estado no lo regula? Ya lo reguló, les ha obligado a poner en las cosas que compras una advertencia sobre lo que te puede provocar, como el cigarrillo, ¿verdad? Pero mira lo que ha pasado. Yo no sé si fue ahí en México o en Estados Unidos que hay dos lugares o estados donde acaban de prohibir las chucherías para los niños. Por ejemplo, exacto. Pero aquí no. Pero es la ley. Claro, claro. Pero aquí nadie habla de esa ley. Y te apuesto que nadie se va a atrever a hablar de esa ley. Ha ido mejorando. Inclusive, no sé si te acordás del gran escándalo que se armó cuando en los kioscoros en las escuelas públicas no querían vender chucherías. La gente más propensa a poder morir por el COVID es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, insuficiencia renal. Es un tema de política de salud pública. Exacto. Que nunca ha habido. Eso le corresponde al órgano ejecutivo. Que nunca ha habido. Necesito que vayamos a una pausa comercial. Está interesante ese tema de las enfermedades crónicas que muchas veces siguen afectando también esto lo de la pandemia y sobre todo la neumonía. ¿Cuántas personas han fallecido en una semana en nuestro país por neumonía? De estos y otros casos vamos a seguir hablando después de la pausa. Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Si usted desayuna, feliz provecho y qué bueno que lo hace en compañía de diálogo en esta mañana de viernes. Y bueno, estamos analizando este tema. Antes de pasar a lo de las enfermedades crónicas que estábamos hablando, vamos a ir cerrando también la idea. Ante tanto endeudamiento que está teniendo el país con tanto préstamo para atender la emergencia de la pandemia y también la situación de que no se está exportando. ¿Cómo ven ustedes el panorama después de que la economía comience a aperturarse? ¿Será que va a haber un incremento al IVA o cómo será la situación para poder revivir este enfermo que está en la UCI, que es la economía? ¿Cómo ve usted, licenciado Araujo, la situación? Es que esto es sumamente difícil. O sea, inclusive en las negociaciones que ha tenido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo para todos estos préstamos que están sucediendo, hay condiciones, hay condiciones sobre temas de ajuste fiscal, de ajuste estructural para el país. Y habrá que ver la forma creativa en que este gobierno cumplirá con estas condiciones de estos préstamos. O sea, de verdad es sumamente preocupante. Lo que viene será muy duro y si no saben administrarlo, todavía terminarán de hundir la frágil economía que hay en estos momentos. O sea, si venimos de alguna manera a meterle más impuestos a un país en crisis, sea como sea, de la forma en que sea, eso lo que va a hacer es detener inclusive el dinamismo económico como tal. Creo que aquí es donde los consensos, y vuelvo a insistir, son importantes. O sea, la actitud de diálogo del gobierno con los diferentes sectores del país, empresariales, políticos, institucionales, creo que es fundamental. O sea, este problema de verdad solo lo vamos a resolver unidos. Y vuelvo a insistirte Marvin, no se necesita una ley para eso. Lo que se necesita es voluntad y escuchar. El problema de este gobierno es que quiere sentarlos a todos y que todos lo escuchen a él. Y él no quiere escuchar absolutamente nada. En el caso específico del tema del ajuste estructural, que hay que decirlo, todos los organismos internacionales están hablando que economías como la nuestra van a tener que hacerlo. El punto es cómo se hace. Y aquí va a jugar, hay que tener claro que cualquier impuesto tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí va a necesitarse una negociación con las fracciones mayoritarias para aprobar cualquier ajuste estructural que el gobierno quiera impulsar por condicionamiento de los créditos. Eso es una realidad. Si la Asamblea no aprueba eso, no va a haber ningún nuevo impuesto. Ahora, la discusión creo yo que debe de estar, y esto va a ser interesante, es sobre la necesidad que se ha hablado mucho del pacto fiscal y a quién le vas a poner impuestos. Aumentar el IVA sería un golpe a la gente, o sea, que es al pueblo. Por lo tanto, en una situación como esta, aumentar el IVA sería contraproducente, incluso contra la economía y habría un impacto bastante grande, digamos, en la economía de la gente. Que es la que ya está dañada, que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Entonces, ¿qué es lo que debería de reevaluarse? Es, por ejemplo, el impuesto a las fortunas. Debería de reformarse el Código Tributario para que la elusión... Para los que ya pagan sigan pagando más. Lo que sucede... Es que es bien fácil venir a traer dinero del mismo pozo. Lo que sucede es que, mira, es que el Código Tributario salvadoreño, que hizo Paco Flores, estableció que el sistema de impuestos aquí no es progresivo, sino que es regresivo. En realidad, fíjate, paga, en base a los ingresos, paga más la gente que menos gana que el que tiene. Y el Código Tributario, Carlos, da un montón de salidas para que la grande fortuna... Esas salidas son las que hay que cerrar. Exacto, a eso me refiero. La ley se establece de que entre más dinero tengas, tu tasa de pagos es más grande. El impuesto, solo te voy a poner un caso. Imagínate, hay un empresario que tiene una fábrica en China, pero por el problema entre China y Estados Unidos, él ya no puede exportar directamente a China y a Estados Unidos. Pero lo trae El Salvador porque tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, pues este movimiento que hace no paga impuestos. Porque la venta la hace en alta mar. Y el Código Tributario no opera ni tiene jurisdicción en alta mar. Entonces, hay otro elemento... Pero ¿y dónde están las iniciativas de ley? Se llama la renta universal. ¿Dónde están las iniciativas de ley para poder cerrar esos huecos? Por eso, se llama la renta universal. Es que solo contarlas no te sirve de nada. No, no, o sea, es que vamos... Yo, si yo... El gobierno, ¿cuánto tiene de estar sentado ahí? Vos estás... ¿Cuánto tiempo tiene? Un año, ¿no? No, más de un año. Bueno, 13 meses. Bueno, tiene más de un año. Pero ha estado... ¿Qué es lo que voy yo? No. Ha estado apagando incendios. Sí, pero no importa, ¿por qué? Por eso tiene ministros. O sea, no es el presidente el que hace todo. Bueno, que aquí casi sí. Aquí casi el presidente es el que hace todo. Pero ha estado apagando incendios. Pero lo que te quiero decir es de que Arena y el Frente han estado en el gobierno. Buena parte del gobierno. Arena hizo el código tributario. Bueno, Paco Flores, va. Te puedo aceptar que la arena que está ahí no es la misma que hizo el código tributario. Pero todos saben en la asamblea legislativa, las élites empresariales saben cuáles son los vicios y las zonas grises que tiene el código tributario. Sí, vuelvo a insistir. ¿Por qué el gobierno entonces no presenta las iniciativas para cerrar eso? Bueno, y a que Osvaldo traiga aquí al ministro de Hacienda y de Economía que le planteé. O sea, venir solo... O sea, no te lo digo por ti. No, claro. Porque esto que tú estás diciendo se lo he escuchado a los funcionarios principales de Hacienda. Claro, claro. Pero es que solo llorar de nada te sirve. Claro. O sea, presentar... Yo estoy de acuerdo en eso. A mí me da esa responsabilidad. En una semana yo te traigo una ley para poder cerrar esos huecos y vamos a aprobar en la asamblea legislativa si de verdad quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Reformas al código tributario. Correcto. Entonces, este que es un tema delicado que hay que tocar cómo baja... No se trata, fíjate, de ir al mismo pozo a traer... Sí, no se trata de ordeñar la misma vaca. No, se trata... Hay más vacas. Se trata, se trata... Pues sí, pero cuando... Hay más vacas. Pero la discusión es que la contrapropuesta que suele hacer el sector privado es ampliar la base tributaria. Es correcto. Es decir, irle a poner un impuesto fijo al que no está, digamos, calificado, al pequeño. Le dice, usted cuento... Es formalizar al informal. Claro, pero... De todos es sabido que te invito a que vayas a un mercado y vas a ver gente que gana mucho más que algunos ricos que dicen en este país. Entonces, eso es lo que hay que ir a ver quién es quién. ¿Quién es el que tiene la voluntad de hacer eso? Pero no le vas a ir a poner un impuesto fijo a una pupusería, a una tienda... No, no, pero por eso te digo, pero a veces ampliar la base tributaria en fases... Hay un amplio sector que va de su responsabilidad de pagar impuestos que no son las pupuserías, pero que no son el comercio informal de la tiendita. Acordate que eso pasa también por una ley y eso implicaría no tocar la ilusión, No, es que tenés que tocarla. La renta universal, por ejemplo. Tenés que tocarla. Entonces, esas cosas, acordate que aquí hay... Por ejemplo, las inversiones salvadoreñas en Nicaragua, ¿a dónde pagan impuestos? ¿En Nicaragua o en El Salvador o no pagan? Entonces, si la inversión salvadoreña es la renta universal, si el salvadoreño va a hacer negocio en cualquier parte del mundo, él debe de pagar por aquellos negocios que hace, porque es salvadoreño, impuestos en El Salvador. Lo que pasa es que no podés doble tributar. Ojalá paguen a donde corresponde. Exacto. Eso es lo que tenés que asegurarte, de que no evadan su responsabilidad. Lo que pasa es que muchos países tienen esto que se llama renta universal, que si ya vos pagas impuestos en un lado, ya no los pagas en otro. Pero Marvin, yo quiero insistir con ese tema. O sea, no es cierto que hay ventanas de ilusión, hay grandes empresarios irresponsables, pero eso hay que trabajarlo. Pero es que no es ahí donde vas a resolver el problema de los ingresos que necesita este país. Pero oís los cálculos, ¿verdad? También se ha escuchado sobre la ilusión, sobre la renta universal, sobre el impuesto a las fortunas. Otra cosa, el impuesto predial, ¿verdad? Sobre propiedades. Que nadie quiere tocar eso porque obviamente pasaría que bajaría el precio de la vivienda. Y claro, esto afectaría también a mucha gente. Y a tu casa, como habría un techo, ¿verdad? Si dicen, las casas de 50 mil dólares ya no van a pagar impuestos, entonces todo el mundo baja a 50 mil dólares para no pagar impuestos. Tú sabes cómo es aquí, ¿verdad? Pero entonces eso bajaría el precio de la propiedad. Entonces ya quizás a nadie le interesa que baje el precio de la propiedad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas. Esto es una combinación. Todas esas cosas. Pero lo más importante, Marvin. Pero ¿sabes lo que yo he notado? Cuando empezás a tocar estos temas con los sectores interesados y todo eso, no le gusta, no quiere. Pero es lo que te digo, a mí, si yo estoy como clase política en las instituciones que define la Constitución, soy el responsable precisamente de hacer que este país tenga los ingresos suficientes y que todo el que tenga que pagar, que pague. O sea, y yo no tengo por qué pedirle permiso a ningún sector interesado de qué voy a hacer para que esa gente pague. O sea, la responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo, ¿cuál es? Pero no negarás. Sentarse a diseñar los sistemas adecuados para que todos paguen. No negarás. Lo que yo nunca te voy a aceptar es que a los mismos de siempre querrás ir siempre a ordeñarlos. O sea, es que no vas a salir de nada. Pero no negarás. No negarás que grupos de interés empresariales en este caso, porque hay diferentes grupos de interés en El Salvador, no quieren que la Asamblea apruebe esas reformas y le van dando larga. Porque te voy a decir una cosa, ¿cómo es que esto que vos y yo estamos hablando no lo discute la Asamblea Legislativa? Ni se les ocurre. Han ido avanzando, porque quieras o no, han ido avanzando en muchas cosas. No, no, no. Pero para atrás. O sea, lo que pasa es que no se hace con la fuerza que se debe, pero vuelvo a insistirte. Pero es que todo mundo se enfoca a las 10 o 15 o 20 grandes fortunas del país y que son las que hay que atacar y que son los grandes evasores. No es cierto. En realidad, según Forbes, son 160 personas. No, pero es que esos al final tributan. Según Forbes. Oíme, esos al final tributan. Pero hay una cuestión que debes de saber. Que hay que hacerlos tributar. Todo lo que corresponde es otra cosa. Esa es la función del órgano legislativo y ejecutivo. Y con esto termino. El código tributario permite, fíjate que, supóngate que vos sos un gran empresario. Entonces vos le llamas a tu contador, que hay bufetes para eso y le decís, ¿cuánto quiere pagar? Va, tanto. Y te cuadra para pagar. Pero Marvin, yo vuelvo a insistir. Ese grupo, vos podés darle un tratamiento porque ya lo tenés identificado. Pero hay un amplio sector, y no hablo del vendedor de canasto de un mercado, ni el de la tiendita. Hay un amplio sector, que son muy ricos en este país, que no pagan un 5. Y que si, deja esos 160 que vos decís. Que de ese forma. No, por eso. Dejalos y dales un tratamiento especial para evitarles los temas de ilusión. Bien, necesito ir rápidamente. Pero lo más grande, donde este país fuera suficientemente sostenible para poder responderle a los ciudadanos que corresponde, es lo que nadie quiere atacar. Vamos a ir rápidamente a la pausa, le decía Dorado, son ya las 7 con 33 minutos. Volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López Bueno, para ir cambiando de tema y abordar también pues estos préstamos que han sido ratificados últimamente por la Asamblea Legislativa, el gobierno tendrá a disposición 250 millones de dólares más para poder atender la pandemia y sobre todo lo que ha pedido el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, sesionar para el lunes para poder reorientar estos fondos del BID, para poder apoyar también la pandemia. Y ahora lo que se suma a las enfermedades crónicas que están también a la orden del día, la neumonía, 97 personas murieron entre el 19 y el 25 de julio de este año. Vamos a ir con el licenciado Marvin Aguilar para iniciar con este tema. Bueno, yo ya hemos escuchado cuando el ministro de salud ha explicado sobre por qué hay entierros con protocolo COVID, pero no se puede asegurar que sea COVID porque no hay la prueba. La neumonía ha sido siempre un, digamos, una de las enfermedades que más ha atendido el país. Es parte de, digamos, de la actividad del sistema de salud cuando tú ves. Entonces, bastantes en este caso, obviamente, ¿verdad? Obviamente. Y yo creería que una de las acciones más importantes en esto, primero es lo de los datos, ¿no? Que el ministerio de salud hace público en la medida que tiene la certeza de los casos COVID. La otra forma de comprobarlo es los entierros que ya hemos visto que están publicando las alcaldías, cuántos entierros están realizando. ¿Qué nos dice esto? Más allá de que alguien diga que el gobierno no da todos los datos y que el ministro explicó por qué no los pueden dar en tiempo real, por decirlo así. Porque los venezolanos no los dejan. Bueno, pero eso habría que investigarlo la Asamblea Legislativa, que veo que no lo hace. Debería haber una comisión especial para eso. Y con eso ya saldría de duda todo el mundo. Pero más allá de eso, lo que nos está diciendo es que sí es grave la enfermedad, que sí afecta a la gente. Y yo entendería que el gobierno está tratando de contener lo más que puede que estos 97 casos sean 150, ¿verdad? O aumenten. Y por eso es la restricción de movimiento o de la actividad económica que tiene. Y esto, fíjate Osvaldo, nos vuelve al punto. Es que vaya, tenemos cinco meses, te voy a comprar eso, Carlos. Tenemos cinco meses haciendo las cosas sin rumbo, vaya. Lo que tú decís. Perfecto, pero ¿cuál es el plan alternativo que presenta la oposición? ¿Verdad? Hay ejemplos, si tú quieres, lo que hace la Universidad Francisco Gaviria, ¿verdad? En un municipio, tú paseabas en todas las plataformas lo que hacía el alcalde de Soyapango. Y que finalmente viste, Soyapango terminó siendo un epicentro, ¿verdad? Ya era un epicentro. Claro, claro, pero si te fijas también, digamos, sobrepasó, si tú quieres, la buena voluntad del alcalde de cómo manejar la situación en su municipio, pues. Entonces, ¿cuál es el plan B? O sea, que eso es importante, escucharlo. Mira, tú tuviste aquí al doctor Solano y al doctor Panameño esta semana y yo me siento a escucharlos, pues. Y obviamente ellos, yo creo que ya el tema de la cuarentena ya quedó agotado, ya nadie toque ese tema. Solo el gobierno. No, bueno. Sigue pidiendo cuarentena. Claro, pero porque para el gobierno es la, digamos, es la solución y es la salida que el gobierno entiende. Pero, sin embargo. Ya nadie, nadie más vea eso. Por el otro lado, ves que no hay una ley que impida volver a la actividad económica, que es interesante, pero sin embargo la gente y el sector privado no se lanza. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí hay un problema. Si no hay un plan. Sí hay un problema. Si no hay un plan de salud en territorios que ayuden a controlar esto, nadie se va a aventar a ser irresponsable. Nadie. Perfecto. Pero entonces, a tantos meses con la actividad económica lacerada, tú no ves el plan alternativo. Y es que hay una cosa en esto. No hay plan sin gobierno. No, no, no. No hay. No. Si no hay ley. No, pero no hay un plan sin gobierno. Si no hay ley. Si no hay ley. Y perdóname que te lo diga de esa forma. No, si es que si no hay ley, puedes hacerlo. Las alcaldías necesitan, para hacer su plan en territorio, que es la clave para detener esto, que el mundo entero, no es el Salvador, no es el colegio médico, el mundo entero te ha demostrado que hay que ir a los territorios a hacer ese trabajo que ya se ha visto en algunas alcaldías. O sea, necesitan recursos y necesitan el acompañamiento del Ministerio de Salud. ¿Quién tiene la llave de los recursos y el acompañamiento del Ministerio de Salud? Es el órgano ejecutivo. O sea, no podés hacer nada en este país, aunque tengas la buena voluntad. Los alcaldes están haciendo su mejor esfuerzo. Y gracias, y yo vuelvo a insistir, que creo que gracias a que los alcaldes están haciendo algo, algo de lo que debe de hacerse, es que esa estabilidad que tenés en alrededor de 400 casos se ha logrado en aquellos lugares donde ha sido más complicado esto. O sea, no es cierto de que no haya funcionado lo que los alcaldes hacen. Es que es lo único que se está haciendo en este país, en este momento. Y cuando tú ves una curva estabilizada, eso te permite deducir que lo que están haciendo los alcaldes es lo que ha permitido de alguna manera estabilizar, sin apoyo, sin recursos, sin el gobierno. Imagínate lo bonito que sería de que el gobierno se sentara con las alcaldías, definieran un plan de trabajo y después se sientan con el sector privado a determinar un mecanismo de apertura. Mira, la distribución de mascarillas a nivel total. O sea, se quiere, hay una iniciativa creo de una diputada de Arena, de hacer una ley obligatoria a las mascarillas. Pero ¿cómo la vas a hacer obligatoria si la gente no tiene para comprar eso? O sea, aquí en el escalón posiblemente tengan, pero el pueblo, Juan Pueblo, no tiene cómo sostener económicamente esa dotación de mascarillas. Entonces, ¿quién tiene que asumir esa responsabilidad? Es el Estado. Ahí es donde voy yo. ¿Por qué no se genera el fondo para eso? Compran las suficientes mascarillas y junto a las alcaldías pueden hacer esa distribución. Hay alcaldías que ya lo hacen. Bueno, precisamente estos 250 millones que fueron ratificados, 75 millones van para las alcaldías. Pero lo que hablábamos siempre, ¿cuándo es que va a llegar realmente este dinero? Porque incluso mencionan algunos alcaldes que ya los cementerios también están colapsados y que urgen de este dinero. Pero fíjate que ese dinero de las alcaldías es parte de los 600 millones que se definió cuando se aprobó el préstamo de los 2 mil millones de dólares. Pero tiene un objetivo que es reactivación económica para eso, para hacer obras, para hacer proyectos que ayuden a reactivar la economía local, podría decirte en algún momento. Pero las alcaldías a nivel nacional, al igual que el gobierno, el gobierno creo que han dicho de que solo en cuatro meses tenían un impacto en sus ingresos como de 600 o 700 millones de dólares. Las alcaldías han tenido un impacto más grande en sus ingresos. ¿Y cómo van a hacerle frente? Tú ves las alcaldías destinando muchos de sus recursos porque sí se les permitió agarrar el dinero del FODE para poder usarlo en la emergencia. Pero ese era parte de sus ingresos normales también. ¿Pero cómo le está sustituyendo esos ingresos? No se los está sustituyendo de ninguna otra forma, más que con este fondo de los 600 millones, pero que ese fondo no es para la atención de la emergencia. Y es donde yo insisto, un gobierno central sentado con los gobiernos locales pueden tener planes conjuntos para no andar haciendo lo mismo los dos. Yo te digo, yo veo en San Salvador, por decirte, al alcalde Mason distribuyendo comida en una manera, en una forma permanente en diferentes puntos focalizados de la ciudad porque él sabe a dónde está la gente que más lo necesita, pero de repente tú ves al tejido social del gobierno haciendo una concentración masiva inadecuada en el mercado sagrado corazón para repartir comida. O sea, ¿por qué haces ese desorden? ¿Por qué botas el dinero, entre comillas, de esa forma cuando puedes canalizarlo por un mismo punto, por un mismo lugar para hacer eficiente el gasto, dinero que no hay? Pero vuelvo a insistir, si tú no te sentás con los alcaldes en primer lugar, no vas a poder controlar de alguna mejor manera este problema de la pandemia en los territorios. Y es lo que demanda los recursos, los 250 millones aprobados por el BID. O sea, es lo que cuestionábamos mucho. ¿Cuál es su orientación? Aparte de los 75 millones que van para las alcaldías, que tiene que ver con reactivación de proyectos en sus localidades, no es para la atención de la emergencia, el resto del dinero, solo 30 millones van para el hospital. De 175 millones que le quedaron al gobierno, 30 van para el hospital. ¿Y el resto? El resto está en una caja de Pandora. Que a mí me digan que le dan 40 millones al ministro de Agricultura para programas de agricultores, cuando ya tiene 250 millones y que no quiere dar cuenta de esos 250 millones, ¿cómo le voy a dar 40 millones más? Si ni siquiera ha podido detallar en qué se va a gastar o cuál es el programa en el que va a utilizar esos 40 millones en teoría para los agricultores. Aunque no han podido, desde hace cuatro meses, entregarle el dinero de la planilla a los microempresarios, desde hace cuatro meses, un subsidio del 50% de la planilla, y ahora venimos y le damos a la caja de Pandora del Ministerio de Agricultura, le metemos otros 40 millones de dólares sin rendir cuentas. Es que no podemos continuar dilapidando los recursos de esa forma. Hay una cosa que no es correcta, lo que dices es eso de no rendir cuentas. Van a tener que rendir cuentas, ¿verdad? O sea, la idea que se pueda tener de que todo ese dinero no se va a explicar cómo se gastó, eso no es cierto. O sea, tarde o temprano van a tener que rendir cuentas. Pero es que tienen una obligación de rendir cuentas ya, no es cuando a ellos les den la gana. Pero eso ya es la asamblea que tiene que ver... No, porque la asamblea no puede irse a meter al ministerio a pedir los papeles, ¿verdad? No, pero puede hacer una comisión. La corte de cuentas ya le exigió al ministro de Agricultura y no le entrega. Bueno. Y sabes tú que en el ministerio de Agricultura ya tienen un equipo de personas contratadas, exteriores, externos, para que les vaya a cuadrar los papeles. Ya se sabe. Eso, tarde o temprano, va a salir a la luz. Si ahí hay mal manejo, va a salir a la luz. Sí, pero a mí no me sirve que tarde lo hagan. O sea, tarde lo vivimos ya en este país. Y ahí tenemos dos presidentes procesados por hacerlo tarde. Y de qué sirve hacerlo tarde cuando el dinero ya se perdió. Y entonces, ¿por qué el impacto de esos robos ya no se da? Vamos a ir rápidamente a la última pausa, señores, para que sigamos discutiendo este tema. ¿Por qué Arena aprueba el préstamo? Ya la 7.46, vamos a ir a la pausa rápidamente. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Cuando tuve como invitado al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, me decía que este es el gobierno que más fondos se le han aprobado para atender una emergencia, incluso más que otros países a nivel latinoamericano, y la creación de una comisión anticorrupción para esta pandemia del COVID-19, porque son muchos los miles de millones que están en juego. ¿Cuál es la postura que usted tiene, licenciado Aguilar, sobre la creación de esta comisión para poder ir transparentando ya estos fondos? Porque ya son muchos los supuestos casos de corrupción que se han dado en esta emergencia. Yo creo que la historia del país nos ha demostrado que una de las cosas que deben tener los funcionarios públicos y no deben de enojarse es lo de la transparencia. El manejo de la cosa pública, una vez lo señalan a uno de algo, debe de estar presto a aclararlo y a dejar ni la más mínima duda de cómo uno ha manejado eso. Y esto, fíjate, ahí tiene que ver la ética personal, porque lo único que el ser humano tiene en realidad dentro de esto, que es la soberanía del ser humano, entre otras cosas, es la honorabilidad. Y cuando se pone en entredicho la honorabilidad, cuando manejas la cosa pública, lo que tiene que hacer cualquier funcionario público no es enojarse, es aclarar de que no es cierto lo que se te está imputando. Presentar de cara a la población todo lo que tú argumentas que no es cierto y refutar punto por punto cualquier acusación que se te haga. Más allá de que haya un, digamos, un interés, un sesgo de quien te lo esté señalando, vos y yo lo vivimos en redes. ¿Verdad? Hay gente que porque no está de acuerdo como uno piensa, dice que, ¿verdad? Te dice de muchas cosas. Pero no. Habrá gente a la que no tienes que contestarle, ¿verdad? Pero a veces se suele confundir que la obligación de ser transparente para el empleado público o el funcionariato también, ojo hay que decirlo, la función de acontabilidad que tiene que tener el sector privado. Tú decías hace un momento, es que el sector privado no tiene que fortalecerte el sistema inmunológico. Sí, pero tiene que ser responsable con lo que vende, ¿verdad? Como el cigarrillo, ¿te has fijado? Que le ponen ahí que hay una advertencia que si fumás te va a dar cáncer o te puede dar tal y tales enfermedades. Esa es una especie también de acontabilidad por parte de los privados que debe de ser bien institucional. Pero la idea, ojo, lo que pasa en el país y es una tradición política salvadoreña es que se ve el Estado como una continuación de mi patrimonio personal. Y no se ve al Estado como aquel dinero sagrado, ¿verdad? De la polis que yo debo de cuidar y ser acurabni, ser muy cuidadoso, ¿verdad? De, digamos, de cómo lo manejo. Y que cualquier señalamiento, más que enojarme, me obliga a mí a explicarlo. Esto tiene mucho que ver con la cultura política y con la ética de cada persona. Yo estoy al tanto, ¿sabes? De todos los reportajes que se hacen. Los leo, los leo. Me parece que lo que deben de hacer todos los funcionarios señalados es explicar, ¿verdad? Punto por punto. No sé, yo, o sea, bueno, yo que soy tan mediático, yo no me escondería para explicar cualquier situación. Y lo más importante de todo es saber la ley. Porque si tú sabes la ley, entiendes claro tus límites y vos debes de evitar traspasar esos límites aunque se pueda, aunque te aplaudan, aunque digan de que lo puedes hacer, aunque nadie va a preguntar después, aunque aquí así ha sido siempre, no te fijes, aunque no me des, poneme donde haya, ahorita aprovecha, no seas tonto. Entonces, desafortunadamente, este es un discurso que prevalece dentro de la política salvadoreña y latinoamericana. Deberíamos de superar eso. Pero ahí también tiene mucho que ver el pueblo, la gente exigiendo esto. ¿Verdad? Y creo que el país le hace falta mucho en eso de no enojarte por, digamos, por cuando se te señale. Bueno, y esto precisamente se estaba haciendo como una misión para que este gobierno, y al igual que otros, se estaba haciendo un pronunciamiento a nivel internacional por parte de la prensa, de que siempre hay ciertos medios de comunicación o que pueden incomodar al gobierno o no le gustan el tipo de cuestionamientos que hacen. Y se está haciendo un pronunciamiento también de las agencias de prensa a nivel internacional, precisamente por este tema de la pandemia, que es un tema donde los periodistas tenemos que ser bastante acuciosos con ciertos temas. y será que ya para ir concluyendo con la entrevista nos da su punto de vista también, licenciado Araujo. Mira, volviendo al tema que tocaste en este bloque que es la transparencia. Yo creo que para todos es claro que la corrupción es el cáncer que esta sociedad tiene y principalmente la clase política. Si por algo el presidente actual está donde está sentado es precisamente por estos temas de corrupción que han antecedido en los gobiernos anteriores y la gente se hartó de la corrupción y respondió como respondió. ¿Eso a qué te lleva? De que definitivamente esos temas son intolerables ya para la sociedad y por lo tanto cada vez más es intolerable. Y por lo tanto debes de rendir cuentas y ser más transparente. Esa fue la bandera con la que este gobierno ganó una elección. Y precisamente es lo que se le exige porque muchos dicen mira, y yo te lo tengo y yo lo acepto y lo he dicho en muchas partes que voy y hablo es que tenemos que reconocer los errores del pasado porque precisamente solo reconociendo los errores del pasado es la forma en que los vas a corregir. Yo, todo el mundo sabe de que los gobiernos que en gobiernos anteriores que precedieron a este hubieron grandes actos de corrupción al más alto nivel, a nivel presidencial. Eso ya es intolerable. No podemos continuar haciéndonos del ojo pacho con estos temas y que es lo que pasa que vamos a esperar a que salga un nuevo gobierno para poder perseguirlo y echarlo preso cuando después se ha perdido todo ese dinero porque aparte de que el dinero no lo vas a poder recuperar como nuestro buen amigo Paul Steiner siempre lo decía y exigía que hay que actuar de inmediato porque si no el dinero es irrecuperable pero sobre todo es que ese dinero que se roban que se están robando no va a beneficiar a la gente tiene un doble sentido un doble efecto que es que no lo vas a recuperar en el futuro y que para lo que debería de servir que es la atención del ciudadano no lo estás ocupando y por lo tanto estás dañando a los ciudadanos eso ya es intolerable no puedes esperar a que pasen los gobiernos a que pase a la emergencia para poder exigir como ciudadano a que se corrijan los defectos del pasado sobre la corrupción este gobierno está siendo señalado duramente durante una emergencia tan difícil como la pandemia de actos de corrupción y cuál ha sido la respuesta de este gobierno tirarles un manto de protección hacerse del ojo pacho el ministerio de agricultura sin rendir cuentas de 250 millones de dólares no le importa lo que le diga la corte de cuentas no le importa la obligación de la ley que en la asamblea le exige rendir cuentas no lo único que hacen es continuar haciendo las cosas inadecuadamente y haciéndose el ojo pacho de tanto acto de corrupción eso no podemos seguir tolerando bueno quiero agradecer al licenciado Carlos Araujo y al licenciado Marvin Aguilar por su visita esta mañana de viernes y yo también quiero aprovechar para despedirme de ustedes este un poco más de un mes que estuve conduciendo este espacio de diálogo a partir del día lunes estará con ustedes el licenciado Julio Valdivieso conduciendo el espacio de diálogo ya es probable que también a mitad de semana se pueda incorporar también Ernesto López que ya va pues poco a poco mejorando de su salud así es que muchísimas gracias por haberme permitido estar con ustedes en este un poco más de un mes y también a la dirección de este canal por haber confiado en este su servidor para conducir este espacio son ya las 7 de la mañana con 57 minutos desearles que tengan un feliz día pero sobre todo un excelente fin de semana lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López con Ernesto López